Araré, araré, araré el aire Sembraré el viento, plantaré un sentimiento Araré, araré, araré el alma Y sembraré un canto, plantaré una esperanza Araré, araré, araré el alma Y sembraré auroras, plantaré el horizonte Ahí el sentir, el querer, el soñar no se tocan Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida Y cuando me pides tocar la canción como arilla No hay canción que se toque Son invisibles, son intocables, son intangibles Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Araré, araré, araré el desierto Y sembraré un bosque, que daré agua de llanto del mundo Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena La alegría y la pena, mi querer más profundo Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Como el amor defiende sus derechos Como querer, oxígeno en el pecho Como sentir aromas en la selva Quiero heredar lo mismo que me dieron Oye maderero, primero sé sincero Mira a tus nietos, ellos tiran de viejos Cuando era niño pude conocer un árbol Habían tantos que mi abuelo los talaba Cuando era niño pude conocer un árbol Habían tantos que mi abuelo los talaba Porque a mí nada, nada, nada Ahora no queda nada loco, loco, loco Ni un árbol junto al otro Nada, nada, nada Ahora no queda nada Loco, loco, loco Ni un árbol junto al otro Gracias